La familia de las frutas es por todos conocida. Son muy dulces, son muy buenas y por eso muy queridas. El pomelo es abuelo del limón. La sandía es la tía del melón. La fresilla es la hija del fresón. Y la piña es madrina. Y la piña es madrina del piñón. Las peras y las uvas, las naranjas y el melón. También las patarinas, las mafanas y el limón. Es una gran familia, todos la conocen ya. Los niños y los grandes las quieren por igual. El pomelo es abuelo del limón. La sandía es la tía del melón. La fresilla es la hija del fresón. Y la piña, y la piña es madrina. Es madrina, y la piña es madrina del piñón. Las peras y las uvas, las naranjas y el melón. También las patarinas, las mafanas y el limón. Es una gran familia, todos la conocen ya. Los niños y los grandes las quieren por igual. Música Música La, 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 la La, 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 la